La nueva generación de Jedi. Buscamos a un fugitivo peligroso. No a un anarquista corriente, sino a un devoto de la traicionera Orden Jedi. ¡No! Mira esto. Una espada láser. Estuve solo durante mucho tiempo. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. Y no estás solo. Nunca más. Hola, BD1. Soy Cal. ¡Sáquese láser de mi comida! Supongo que es hora de averiguar quién soy. ¡Un par de meneos no te matarán, chaval! Merrim, ¿verdad? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. Sé que se siente al perderlo todo. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero sobrevivimos. Nos adaptamos. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Ejecute la Orden 66. ¡Maestro! ¡No! Todos los Jedi se enfrentan en el lado oscuro. Construiremos algo distinto. Algo mejor. Contigo hará lo mismo. ¡No puedes parar al imperio! Soy más fuerte gracias al dolor que siento. Cuanto odio. El fracaso no es el fin, amigo mío. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Nunca lo olvidaré. Honraré tus enseñanzas y tu sacrificio. Por derecho del Consejo, Cal Kestis. Álzate, caballero Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. ¿A dónde vamos? La esperanza siempre. No, no. ¡Suscríbete! 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 No se puede creer que vaya holdupo! ¡Últimamente no aparece el público! ¡Que bien que con nosotros haga una excepción! Tenemos algo que le hará ganarse el favor del emperador Todos deben escuchar. Nivel 2046, vuelvan a sus casas y aguarden nuevas instrucciones. Es por su seguridad. Las patrullas de seguridad arrestarán y encarcelarán a quienes no obedezcan. Ven aquí, Yolai. El resto, ¿os quedáis aquí? Ah, ese no era el trato. Los tratos cambian. Este no. O voy yo, o nos vamos. Tú solo. El resto, ¿qué esperes? Terrorista. Mira lo que te ha dicho. Ya basta. ¿Y dónde lo encontraste? En un mercado nocturno. Intentaba comprar una caja de bombas de electroportones a un traficante en Sarrieno. ¿Cómo lo arrestaste? Los Yolai tienen que dormir igual que nosotros. Cuando el senador te eche el guante, desearás estar muerto. No. Siempre gusta conocer a un fan. Por aquí, General. Ocúpate de tus asuntos. Sí, esto es asunto mío. El prisionero está en intacto. El senador pidió que le trajera al prisionero con vida. Todavía respira, ¿no? Groydes. ¿El distrito está protegido? Sí, senador. Eso espero. Los perros de Vader siempre están husmeando. Un Jedi es una presa escasa estos días. ¿Qué más me traes? Asegúrate de que se le pague. Ha sido un placer, senador. Espero que no sea la última vez que hacemos negocios juntos. Pero si es el Jedi renegado Cal Kestis, te has labrado una buena reputación. Saboteas depósitos de armas, bloqueas las líneas de suministro y para colmo te pavoneas. Del golpe fallido de Norset fue cosa tuya. ¿Me equivoco? ¿Qué quieres, senador? ¿Una confesión? Ya sabe que he estado trabajando con Saw Herrera. Antes de que te entregue al emperador, me llevarás hasta los Jedi que quedan. No puedo. Solo quedo yo. Es inútil que te resistas. Acabaré averiguándolo. A veces, solo hay que soltar un gran discurso. Pero tengo otras herramientas a mi disposición. Aunque quizá baste con... ¡Esto! La espada láser de tu maestro. ¡Yaro Tapal! Un traidor... como tú. Y pensar que muy pronto nuestros niños no sabrán qué es esto. Una reliquia de una institución corrupta destruida por su propia arrogancia. La arrogancia es una trampa en la que muchos caemos, senador. Seguro que al emperador no le importa que te lleve ante él cortado en pedazos. ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Tiene información militar secreta guardada en su yate. Y me la ha puesto en bandeja. Gracias, bebé. Lo pagarás caro. Eso es mío. ¡Hay que detener al Jedi! ¡Insurgente! ¡Patrofario conmigo! ¡Venida por mí! ¡Ya basta! ¡Acho! ¡Vivo o muerto! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Salga allí para hablar! ¡A todo el asesino! ¡Ha sufrido daño! ¡No hay contacto visual ahí abajo! ¡Alcanzalo! ¡Acabad con él! ¡Ya verás! ¡El entrenamiento ha valido la pena! ¡Héjame! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Está herido! ¡Acabemos con sus fujas! ¡Detenerte! ¡Ha fallado! ¡Necesito un vuelto menos peligroso! ¡Venga! ¡A por él! ¡Mirad! ¡Debajo de nosotros! ¿No estoy ni cerca de alcanzarlo? ¡Te vas a matar! ¡Me parece la alerta! ¡Tened cuidado! ¡Es hombre muerto! ¡A la orden! ¡Qué tengo! ¡No tan deprisa, senador! ¡Dale, BD! Ahora viene hacia nosotros ¡Viene muy rápido! ¡A toda pastilla! ¡Agárrate! ¡No pasa nada! ¡Cosas que pasan! ¡Tenemos que llegar al yate!